La pandemia del COVID-19 ha llevado a la economía mundial a una recesión que requerirá fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo, señaló la directora del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva. En conferencia de prensa en línea realizada este viernes, dijo que es claro que hemos entrado en una recesión, la cual será peor que la vivida en 2009 después de la crisis financiera mundial. Con esta pausa de la economía mundial, Georgieva explicó que la estimación del Fondo Monetario Internacional para las necesidades financieras generales de los mercados emergentes es de 2.5 billones de dólares. Precisó que ese podría ser el rango inferior pues ya que más de 80 países han solicitado apoyo de emergencia al organismo internacional y aunque saben que sus propias reservas y recursos internos no serán suficientes, buscan atenderlos más rápido que nunca. Asimismo, la directora aplaudió el paquete económico de 2.2 billones de dólares aprobado por el Senado de Estados Unidos y dijo que es absolutamente necesario amortiguar la economía más grande del mundo contra una caída abrupta de las actividades económicas. El Fondo Monetario Internacional tiene actualmente un fondo de emergencia de 50 mil millones de dólares, por lo que ha pedido a los miembros del Grupo de los 20 elevar sus aportes, con el fin de duplicar la capacidad de este financiamiento. Una recesión económica es un decrecimiento en la actividad durante un periodo de tiempo. Se considera oficial cuando la tasa de variación anual del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos, generalmente ocasionada por un menor consumo, inversión y reducción del empleo.